32 y el 64 del inario pequeño, gloria a Dios, re mayor, del inario pequeño dándole gloria y gloria y gloria a Jesús, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Gloria, gloria, si te vino, gloria a ti por tus bondades, gloria, eterna, tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Te confesó solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, y de tierra me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, 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 aleluya, gloria, 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 aleluya, a nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, su presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Ven valor, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, al Señor. Ven valor, valor cristiano. Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Tú me amaste con ternura Y por mí en la cruz moriste Con ternura me quisiste Querido Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, 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 aleluya